lograr síntesis. La gente se cansa de entrevistar, se los digo con todo cariño. O sea, en cada pregunta que le hacen es síntesis y poder leer hasta dónde listó, hasta acá llegó mi síntesis, porque si no estoy, se puede estar aburriendo al otro. Entonces síntesis es clave en función de lo que te piden. Te piden 5 o 7 minutos. Nosotros siempre arrancamos con, contame 5 o 7 minutos de tu historia profesional. Elegí lo que quieras contar. Son 5 o 7 minutos. Tomamos el reloj. Cuando la persona se extiende a 15, quedó, te rajamos, como dicen ustedes. O sea, casi que quedó rajada. Estoy exagerando, pero para que sea ilustrativo, ¿ok? Bien, perfecto. Esa síntesis es como súper importante. ¡Gracias! ¡Gracias!